Primero, considero que la estrategia que hemos llevado a cabo en todo el país y en Oaxaca es la adecuada para enfrentar el flagelo de la violencia. Creo que antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad, de la violencia, solo con el uso de la fuerza. Se pensaba que con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Nosotros estamos aplicando una estrategia distinta, porque nosotros consideramos que el ser humano no es malo por naturaleza, que no se puede enfrentar a la violencia por la violencia. Entonces, ¿cómo estamos actuando a pesar de las malas herencias que nos dejaron? Atendiendo a la gente, atendiendo a los jóvenes. Y así hemos podido ir disminuyendo la incidencia delictiva en el país. No lo quieren ver, porque están en contra de la transformación. Entonces, vamos avanzando en todo el país. En homicidios son menos que cuando llegamos. Ya logramos empezar a bajar la violencia en homicidios. Lo mismo en secuestro. Lo mismo en robos. Lo mismo en feminicidios. En el caso de Oaxaca, me da gusto de que hay una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos.